Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6858 para este domingo 15 de mayo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca. Ahora acertemos y juguemos y muy atentos, ganadores, Samán de la Suerte, su número es 6817, verifiquemos 6817, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz noche.